Bienvenidos, bienvenidas mis hermanos y mis hermanas a su programa Los Padres de la Iglesia en la Televisión. Hablemos hoy con los padres de la Iglesia de ayer por Televida, el canal de la familia. Y hemos estado analizando en estos últimos programas con todos ustedes el rol, el papel, la función que tenía la mujer en la Iglesia Primitiva, cuál era su función, cuál fue su papel, su participación en la evangelización. Y con este tema deseamos analizar de manera más explícita lo que hemos realizado hasta ahora. Destacar los datos más relevantes de la colaboración de la mujer en la evangelización y en las tareas eclesiales. Sabemos que la situación de la mujer en Israel en el tiempo de Jesús era muy dura. Y esta situación continuó en las comunidades hebreas aún después de la destrucción del Templo de Jerusalén, como nos dirá Joaquín Jeremías. En Oriente no participa la mujer en la vida pública, lo cual es también válido respecto al judaísmo del tiempo de Jesús. En todo caso, respecto de las familias fieles a la ley. Cuando la mujer judía de Jerusalén salía de casa, llevaba la cara cubierta con un tocado que comprendía dos velos sobre la cabeza, una diadema sobre la frente con cintas colgantes hasta la valvilla y una malla de cordones y nudos. De este modo no se podían reconocer sus rasgos de su cara. Pero por eso, una vez, según se dice, un sacerdote principal de Jerusalén no reconoció a su propia mujer al aplicarle el procedimiento prescripto para la mujer sopechosa de adulterio. La mujer que solía llevar la cabeza cubierta, es decir, sin el tocado que velaba el rostro, ofendía a tal punto las buenas costumbres que su marido tenía derecho, incluso el deber de despedirla, y sin estar obligado a pagar la suma estipulada en caso de divorcio en el contrato matrimonial. Jesús, había incluso mujeres tan estrictas que tampoco se descubrían en su propia casa. Como dijo una vez, Kijir, que venga sobre mí esto y aquello, si la viga de mi casa han visto jamás mi cabellera. Jesús reaccionó contra la excesiva marginación de las mujeres e introdujo algunos cambios significativos en su comportamiento personal con ellas, pero nada cambió ni pudo cambiar respecto a su situación jurídica. Permitió que la acompañasen algunas mujeres en sus viajes apostólicos y le ayudaran con sus bienes. Es un dato muy llamativo y muy comentado, aunque en realidad sabemos muy poco sobre las circunstancias de su acompañamiento y en qué consistía su participación en el grupo de los que seguían a Jesús, como hemos analizado con todos ustedes en el programa anterior. Fuera de lo que nos dice el Evangelio, ayuda económica y seguimiento, formaban grupo aparte, tal como aparecen en los relatos de la crucifixión y de la resurrección de Jesús. Jesús, en tiempo de Jesús en Palestina, una mujer casada no podía salir de su casa sin permiso de su marido, ni hablar de un hombre, ni hablar con un hombre en la calle. Debía llevar la cabeza cubierta. En la sinagoga y en el templo de Jerusalén tenían lugar aparte, distinto del de los hombres, y otras muchas limitaciones que impedían su participación en la vida pública. Podemos resumir así su triste condición. La mujer udía de los tiempos de Jesús, sin derechos, en eterna minoría de edad, repudiada por su marido, confinada en la casa, con escasa posibilidad de mantener contactos sociales, y alejada del templo en determinados días a causa de las leyes de pureza ritual, y relegada en todo momento a un recinto especialmente señalado para ella en el templo, y fuera del atrio de la casa de Israel, sin derecho a la enseñanza de la ley, y por tanto incapaz de merecer. La mujer judía, pobre, pecadora y pequeña, se encontraba en una situación que constituía un paradigma de marginación. En el Nuevo Testamento hay dos hechos que parecen contrario a la posible participación de las mujeres en la misión apostólica o encargos directivos. La elección de los doce apóstoles y de los siete varones para atender al servicio de las viudas de los griegos. Efectivamente, en el grupo de los doce no aparece ninguna mujer, pero esto es evidente dado el significado simbólico de los doce, que representa a los doce hijos de Jacob, o las doce tribus de Israel. El caso de los diáconos más significativo a este propósito, porque fueron elegidos para mantener las necesidades de un grupo femenino, y no se ven razones especiales para que no hubieran sido elegida alguna mujer. De hecho, los diáconos se dedicaron también al servicio de la palabra y de la evangelización, como consta de Esteban y Felipe, los únicos de los que nos narran sus actividades. Este hecho pudiera parecer contrario, y para mí es muy positivo. Los apóstoles no eligieron a ninguna mujer para esas tareas, porque vivían todavía prisioneras de sus ideas judías. Pero más tarde, en la misma iglesia apostólica, se eligieron mujeres para estos servicios. Y podemos afirmar sin vacilación, que ninguna mujer formaba parte de los 72 discípulos, enviando por Jesús a predicar por tierra de Palestina durante su vida terrena. No es un dato verificable, porque Lucas nada dice sobre el particular, pero nada nos permite suponer que Jesús pudiera confiar esta misión a mujeres, dada su situación sociológica. Si la última cena de Jesús con sus discípulos fue una cena pascual, como suponen los relatos de los sinópticos, es totalmente seguro que se hallaban presentes mujeres en dicha cena. Y este dato debiera revertir mayor importancia para los que piensan que Jesús en la última cena instituyó el sacramento del sacerdocio. Los evangelios revelan que Jesús acogió entre sus discípulos, seguidores, algunas mujeres. Y llama también la atención la libertad con que proceden su trato con ellas, sin que se sintiese obligado por las leyes de pureza o impureza legal, cuando se trataba de ayudar a una mujer necesitada. Lo mismo hace con los leprosos y otros enfermos o muertos. Jesús viene a proclamar la buena nueva a los pobres y oprimidos, entre los que se encuentran sin duda las mujeres. No tiene reparo hablar en público e instruir a la samaritana. Se deja tocar el manto por la hemorroiza a pesar de su estado de impureza. Cura en día sábado a una mujer encolvada y la llama hija de Abraham. Impide que una mujer adúltera sea apedreada, como exigían sus acusadores. Y le dirige la palabra de aliento y de confianza. Se deja besar los pies y ungir con perfume por una mujer en público, con gran escándalo del fariseo que lo invitó y de los demás comensales. Cura a la suegra de Pedro. Y la coge por las manos. Se deja ungir la cabeza en Betania, en casa de Simón, con un perfume carísimo. Y defiende a la mujer que realizó aquella acción. No necesitamos acumular datos sobre esta conducta de Jesús que choca con algunas costumbres y leyes rituales y demuestra el gran aprecio que tenía por la mujer. Porque le interesa a nuestro objeto la participación activa de la mujer en la evangelización. Algo de esto podemos vislumbrar en los relatos de la muerte y resurrección de Jesús. Camino del Calvario salen al encuentro de Jesús algunas mujeres llorando, mostrándoles su amor y su ternura. Las palabras que le dirigen no son muy consoladoras. Hija de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Y ya en el Calvario contempla a distancia aquella escena de dolor y descarnio al grupo de mujeres que le habían seguido desde Galilea. Los tres evangelistas notan que no estaban junto a la cruz, sino que miraban desde lejos. Las que fueron testigos de su pasión y muerte debían ser las primeras en ver al Señor resucitado. Y el hecho de que este grupo de mujeres, entre las que se menciona siempre a María Magdalena, fuera la primera en ver al Señor resucitado y recibieran el mandato de anunciarlo a los discípulos, es de suma importancia. Haber sido testigo de la resurrección de Jesús era una condición indispensable para ser agregado al grupo de los doce. Como se observa en la elección de Matías para sustituir a Judas, que debía haber acompañado a Jesús desde Galilea hasta la resurrección. Vamos a seguir profundizando en este tema. Hermanos y hermanas, no se separen de su televisor que volvemos. Los padres de la iglesia en la televisión hablemos hoy con los padres de la iglesia de ayer por Televida, el canal de la familia y estamos profundizando con todos ustedes hermanos y hermanas en forma de resumen de todos los que hemos estado hablando con ustedes de la participación de las mujeres en la iglesia primitiva y cuál fue su rol fundamental en la evangelización y en otras funciones dentro de la institución de la iglesia. El mismo Pablo funda su misión en que ha visto al Señor camino de Damasco. Tenemos por consiguiente un hecho importante y significativo. Las mujeres son las primeras en ver a Jesús resucitado y reciben el encargo de anunciarlo a los discípulos. Y en los hechos de los apóstoles se narran los comienzos de la iglesia bajo la acción del Espíritu Santo. La importancia de sus relatos escribe en que los acontecimientos del principio son un paradigma de lo que acontece en las diversas etapas de la vida de la iglesia. Por ejemplo, la narración de la vida de la venida del Espíritu Santo sobre las primeras comunidades reunidas en el cenáculo. En esta comunidad están presentes los apóstoles, algunas mujeres, María, la madre de Jesús y sus hermanos. Esta mención de María y las mujeres que pudiera aparecer sin importancia es de suma trascendencia y lo cual es válido para toda la historia de la iglesia. En las reuniones de los primeros cristianos para orar, escuchar las enseñanzas de los apóstoles, partir el pan, las mujeres desempeñaron sin duda un papel importante. Y entre otras razones, porque las reuniones se tenían con frecuencia en casa de alguna mujer de posición acomodada. Y al ser liberado Pedro de la cárcel, se dirige a la casa de María, la madre de Marcos, donde se hayan reunido los fieles en oración. En el ambiente griego, Pablo y sus compañeros se hospedan en la casa de Lidia, la vendedora de púlpura. Y después de haberse bautizado en ella y los de su casa, nada nos dice ni de su marido ni de sus hijos, sino evidentemente que la protagonista era Lidia. Y otras veces se resaltan las obras de caridad de una mujer, como el caso de Tabita, rica en buenas obras y limosnas. Se menciona además las cuatro hijas del diácono Felipe, que eran vírgenes y profetizaban. Aquí se trata de un ministerio profético, aunque no se especifica su contenido ni su frecuencia. Priscila y Aquila completan en Éfeso la instrucción cristiana de Apolo, enseñándole con mayor exactitud el camino del Señor. Y también aquí el nombre, al nombrar Priscila antes que su marido, indica que era ella la principal agente de esta instrucción. Y estos datos del Nuevo Testamento no son muchos ni excesivamente importantes, pero manifiestan suficientemente que la mujer no estuvo ausente en los comienzos de la evangelización y la formación de la iglesia. En las cartas de Pablo encontramos algunos textos que parecen conceder cierta participación a las mujeres en la asamblea, y otro que las rechazan. Se da por supuesto que los textos más negativos, como son los de las cartas pastorales y algunos pasajes de la carta a los corintios, no son de San Pablo. Por eso es preciso distinguir entre las cartas auténticas y la carta de un autor posterior, llamada también Deuteros Paulinas, y la carta de dudosa atribución a San Pablo. Las auténticas son primera, son cartas a los romanos, primera y segunda de corintios, gálatas, filipense, primera de tesalónica y filimón. Se consideran Deuteros Paulinas, las cartas de la cautividad, efesio y colosense. Las cartas pastorales son atribuidas a San Pablo, primera y segunda de Timoteo y Tito. Y es dudosa, aunque los autores se inclinan cada vez más por la no autenticidad de la segunda de tesalónica. Entre las cartas auténticas, puede haber algunas interpolaciones, es decir, algunos textos que fueron integrados después que la carta se había escrito. Como primera de Corintio 14, de los versos 34-37, o fragmento de otra carta del mismo Pablo. Estos pasajes que se creen interpolados prohíben a la mujer hablar en la asamblea, o enseñar, o inculcan la sujeción al marido. Sean o no de San Pablo, estos textos forman parte de la escritura desde el siglo II y son precisamente los que más han influenciado en la iglesia para discriminar a la mujer y considerarla en condiciones de inferioridad respecto al varón. Veamos estos textos que crean dificultades. Es conveniente leerlo reposadamente. Por eso vamos a citarlo íntegramente. Las mujeres de Corinto, les alabo porque en todas las cosas se acuerdan de mí y conservan las tradiciones tal como se las es transmitido. Sin embargo, quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. Todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta a su cabeza y toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta a su cabeza como si estuviera rapada. Por tanto, si una mujer no se cubre la cabeza que se corte el pelo y si es afrentoso para una mujer cortarse el pelo o rasparse que se cubra, el hombre no debe cubrirse la cabeza pues imagen y reflejo de Dios pero la mujer es reflejo del hombre. En efecto, no procede del hombre, el hombre no procede de la mujer sino la mujer del hombre. Ni fue creado el hombre con razón de la mujer sino la mujer por razón del hombre. Y aquí, ¿por qué debe tener la mujer sobre la cabeza una señal por razón de los ángeles? Por lo demás, si la mujer sin el hombre ni el hombre sin la mujer en el Señor. Porque si la mujer procede del hombre, el hombre a su vez nace mediante la mujer y todo proviene de Dios. Juzguen ustedes mismos. ¿Está bien que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta? ¿No se enseña la misma naturaleza que es una mujer que es una afrenta para el hombre, la cabellera, mientras que es una gloria para la mujer, la cabellera? En efecto, la cabellera ha sido dada a modo de velo. Terminamos la cita. Este pasaje paulino ofrece no pocas dificultades. Refleja una mentalidad y unos usos muy diferentes a los nuestros. Es indiscutible que aquí la mujer aparece en condiciones de inferioridad ante el varón. Se recurre al argumento bíblico de la creación para demostrar tal inferioridad. No procede el hombre de la mujer, sino la mujer del hombre. No fue creado del hombre por la razón de la mujer, sino la mujer por la razón del hombre. Se refiere también al uso del velo de las mujeres, lo cual muchos interpretan como un signo de sumisión. El texto griego no habla de velo, sino de autoridad. Hoy son muchos los que piensan que la frase que traducimos como el velo de la mujer nunca tiene sentido negativo de sometimiento, sino al contrario, es signo de su dignidad. Habría que traducir la mujer debe llevar sobre su cabeza la autoridad, el signo de su poder. Y en este caso el velo o el ir con la cabeza cubierta revela el poder o la potestad de la mujer de orar en voz alta y de profetizar en la asamblea de culto. Otro texto extraño se halla en contradicción con el anterior es la ley del silencio que se le impone a las mujeres de Corinto. Como en todas las iglesias de los santos, las mujeres cállense en las asambleas, pues no le está permitido hablar. Antes bien muestren sujeción como también lo dice la ley, que si algo desean aprender que pregunten en casa a sus propios maridos, porque es indecoroso a la mujer hablar en la asamblea. Y si alguien se cree profeta o inspirado por el Espíritu, reconozca en lo que le escriba un mandato del Señor. Más, si lo desconoce, que lo desconozca. Estos dos textos que estamos analizando, uno de ellos no puede ser auténtico de San Pablo porque existe una contradicción con el otro. En el primero se permite a las mujeres, aunque con la cabeza cubierta, que puedan hacer uso de la palabra. Mientras que en el segundo se le prohíbe absolutamente por lo que se considera una interpolación que se introdujo en el texto paulino hacia finales del siglo I, tiempo en que se escribió la carta a Timoteo, donde se establecía claramente la jerarquía de la iglesia hasta que ha llegado el día de hoy. vamos a seguir profundizando en este tema hermanos y hermanas en el siguiente programa. Que el Señor le bendiga, le colme de gracia y le llene de ternura. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.